Se está reportando una cantidad de casos de COVID-19 igual por semana. Esto no significa que hay que bajar la guardia, puesto que puede haber un rebrote en los próximos días, dijo el epidemiólogo Rafael Bonilla. La enfermedad comenzó en las áreas urbanas, y en las áreas urbanas es donde se tiene más posibilidad de reportar y de conocer los casos. De esa manera, al comienzo, cuando se comenzaron a identificar los casos que iban sucediendo en las ciudades, se iban reportando los casos que pasaban en la ciudad. Pero en la medida que nos fuimos movilizando personas contagiadas de la ciudad al campo y a las comunidades indígenas, la enfermedad comenzó a esparcirse en todo el territorio nacional. Entonces, en las últimas tres semanas hemos venido insistiendo que ya la enfermedad no solamente se ha presentado en las ciudades, sino que se ha ido convirtiendo en una epidemia con cara rural y con cara indígena. No vamos para abajo. Pero da la imagen de que al estar así, las personas y los medios oficiales tratan de transmitir el mensaje de que vamos controlando la epidemia, lo cual no es cierto. Desafortunadamente, esta información que le llega a toda la población, tanto a los que se han estado comportando con manera responsable como los que no, entonces empieza la psiquis humana a funcionar de que ya podemos relajarnos un poquito a todas las medidas que hemos venido tomando y comenzar a hacer cosas que nos están sometiendo a riesgo. De modo que se está exponiendo a nuevos grupos grandes de personas a un posible contagio, que proyectamos que va a haber un rebrote, es decir, que la línea que llevamos aquí un poco en meseta se va a empezar a aumentar de nuevo por este comportamiento de nuevo de bajar la guardia de un importante grupo de la población. El doctor Bonilla también se refirió a la tasa de letalidad que existe actualmente por COVID-19 de acuerdo a datos del Comité Científico Multidisciplinario. La semana pasada yo tenía la información de que estábamos con una tasa de letalidad en función de los datos del observatorio de 28%. Es decir, casi se morían tres personas por cada diez que se enfermaban a nivel nacional. En el sur se estaba muriendo el 32%. En Masaya se estaba muriendo el 31%. En Sinandega se estaba muriendo el 41%. Al lado de Matagal, Pestelí y Notega tenían un comportamiento parecido y estaban debajo de la media nacional. Estaban en 18% la semana pasada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.